Pasamos a ver el encuentro de Turenita correspondiente a la primera de Río Colorado y Fénix. Se veían las caras el domingo al mediodía en la sede de Italiano. Renéla Cosentino y Sol Zavaglia en el sorteo. Y ya nos metemos con lo que pasaba en el sintético de la sede de Italiano. Cosentino, la número 10 con el remate. Y el balón se va cerquita del palo. Avisaba Río Colorado en la primera. El balón le llega a Romina Diceo. En cara a la número 20. Vete la pelota al área. Y muy bien la atajada de Mayra Vázquez tras el remate de Prandi. El choque seguía 0 a 0. Prandi intenta progresar en ataque. El balón que llega al arco. Y buena atajada de Belén Alves. El choque seguía 0 a 0. En el primer tiempo quiere salir de la presión. Río Colorado y de nuevo Belén Alves tapaba ese balón. La historia seguía 0 a 0. Lindo partido. No hubo muchos goles pero mucha actividad en los arcos. Tras esta jugada de Fénix. Nadia Soto sacaba ese bombazo y abría el marcador. Lo ganaba Fénix por 1 a 0. Pelota al área. El cabezazo y se salvaba al arco de Río Colorado. El balón se estrellaba en el travesaño. No podía estirar Fénix. La diferencia fue final. Ganó Fénix 1 a 0. Bueno Nadia acaban de ganar 1 a 0 contra Río Colorado. Qué partido trabado, ¿no? Súper trabado. La verdad que este es el que más me gustó. Estuvo muy peleado. Muy bueno. La verdad que es un equipo buenísimo. Tiene muchos toques. Son muy rápidas. Y creo que le hicimos un buen partido. Nosotros tenemos que seguir mejorando. Hiciste un lindo gol, ¿puede ser? Sí, creo que sí.